Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se almorzaron? Buenas tardes, ¿por qué? Vamos a trabajar con toda la nación. Ay, ya les he dicho que el horario del grupo del otro dejaron. Porque no sé, me quedo desde que 12 y 40 por la tarde, por las 12 y 15 por la segunda hora. Bueno, es que hubo cambio para informática y educación física, pues entonces ya les actualicé el horario y les envié al otro de Jardín, al de nosotros, entonces para que se programen ahí en las nuevas clases, ¿listo? Para que no madruguen tanto mientras les ofrezco. Y estén con toda energía para las clases conmigo. Bueno chicos, ¿tienen sus fichitas? ¿Listo? ¿Todas con fichitas? Hoy vamos a trabajar a formar palabras, ¿listo? Vamos a repasar, tenemos que repasar. Ay, yo quiero hacer eso, sí, lo que está haciendo Salomé, pero no sé por qué no me dejó. No me dejó hacer el fondo. No sé, será porque estoy de negro. No sé. Pero les voy a hacer eso también, el fondo virtual. Entonces, mis niños, vamos a repasar las sílabas. Mami, mi momu, pero entonces ustedes me van diciendo cuáles son. Las vamos a escribir y vamos a formar las palabras sencillitas. A medida que las vamos formando, yo les muestro un dibujito, ustedes forman la palabra y ahí está encantada. Y la vamos a escribir de una vez en el cuaderno, ¿listo? Vamos a hacer rápido para también desarrollar el aplicativo. Entonces, ustedes me van a responder cómo se lee la que yo voy diciendo y empezamos a formar. ¿Cómo se llama esta señora Silao? Salomé, Gabriel, Jerónimo, Cristian, ¿cómo leo? Un alba. No, me, me, me. Te fue Cristian. Muy bien. ¿Aquí qué dice? Fuerte. ¿Cómo decís Verónimo? ¿Aquí qué dice? ¡Mí! ¡Mí! Esa es la A ¡Má! ¡Má! ¿Aquí quién dice? ¡Mó! ¿Y esta? ¡Mó! 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 ¡Mí! Yo les voy diciendo y ustedes me van mostrando su sílaba ¿Listo? En su fichita A ver, muéstrame la ficha Donde diga ¡Má! Muéstrame la ficha con la palabra, la sílaba ¡Má! Pongan ahí al frente de la pantalla ¡Má! 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 Salomé, Gabriel, tu ficha Jerónimo Muy bien ¡Má! Eso Muy bien Gabriel lo hiciste Eso Bueno, la próxima la vamos a hacer en cursiva Porque ya vamos a empezar a escribir en cursiva ¿Listo? ¡Má! Ahora, me van a mostrar la sílaba ¡Mí! 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 ¡Ah, muy bien, Gabriel! ¡Mí! ¿Cuál es mí? Muéstrame primero mí La de ustedes Eso, sí, muy bien ¡Mí! ¿Quién tiene mí? ¡Guau! ¡Mí! Muy bien Muy bien Mira, Jerónimo Mí, mientras la mamita hace la ficha Muy bien ¡Esta es mi amor! ¡Ahora! Ya está ¿Ah, ya está? ¡Ah, ya está! Jerónimo Todos Muéstrame la ficha ¡Mú! 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 ¿Cómo hace la baja? ¡Mú! 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 Muy bien Por aquí Jerónimo Muéstrame la mú ¡Mú! ¡Mú! ¡Ay! Yo también quiero hacer ¡Ah! Es que la va a hacer ¡Ah! ¡Listo! ¡Haga! ¡Mú! ¡Haga! ¡Mú! 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 Muéstrame ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Cómo hacen las ovejas? ¡Mú! 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 ¿Dónde está? Gírala. Eso, muy bien. Ahora mí. Muy bien. Ya la encontraron por allá. Esa es mo. Gabriel, esa es mo. Esa sí es. Bien. Ahora sí, mo, Gabriel. Ahora sí, mo. Mo. ¿Cuál será? Muy bien, Gabriel. Eso, déjala quietica. Cristiano. No. 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 Alomé, ¿cuál es mo? Eso. Voy a jugar. Muy bien. La última. Ya la hemos hecho otra vez más. Listo. Bueno. Ahora. Me van a hacer el favor. Y vamos a formar. ¿Están mirando la imagen? La imagen. Sí. ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan cómo hemos llamado a esta gatuca? Sí. Mimi. 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 Ay, pero no tienen dos mi. Entonces. Yo te. Yo te. Sí. Sí. ¿Ustedes tienen dos mi? ¿Tienen dos mi? Pero yo. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Mimi. Ah, bueno. Cristiano. Porque en el cursivo hay escribe. Entonces puede formarla. Pero entonces vamos a formar. Miau. ¿Cómo será? Miau. Formes miau. 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 Dos vocales. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién va a ganar? Miau. ¿Quién la formó? Rápido. A ver, ¿quién formó el miau? ¿Nadie ha formado miau? A ver, mi Salomé. A ver, Gabriel. Muy bien, Salomé. Salomé, muéstrame. Cristian, escribe miau. Jerónimo, escribe miau. Mi. Mi au. Muy bien, aquí yo también ya la tengo. Mi. Oh, my God, se me cayó. Mi. 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 Mi au. ¿Listo? Mi au. Mi au. Mi au. ¿Ya? La leemos. Y ahora la vamos a escribir rápidamente en el cuaderno. Vamos a intentar la escribir en el cuaderno. Rápido. En el cuaderno. En el cuaderno. Rápido, nada más quiero el cuaderno. Mi. 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 Mi au. Mi. Mi au. Mi. La vamos a escribir. Miren, toda pegadita. ¿Listo? ¿Sí? Toda pegadita. Mi au. Vamos a escribir en el cuaderno. Mi. En un renglón. Debe ocupar solo un renglón donde tengas espacio. Mi. Si no se va a pasar. Solo un renglón. Solo podemos utilizar el renglón azul. No nos podemos salir de dos, tres renglones. De azul. Acá arriba y no te puedes salir. Miren. Supongo que este es mi renglón. Entonces debe ser pequeño. ¿Listo? Ya vamos a empezar a hacer el renglón. Miren. Mi. Mi au. Mi au. Mi au. ¿Listo? Vamos a escribir. Otra una. Letra bien linda. Y recuerden que. Toda es igual de grande. Ahí debajo. Sí, pero. Primero es el niño. El niño. Míralo. Míralo, míralo. Ah, muy bien. Trata de un poquito más gordita la segunda montañita de Jerónimo. La segunda es la que hace como es la... No, no, no. Siempre la hacía así. Trata de un poquito más gordita. Sí, para las ocasiones vamos a trabajar juiciosos. Sí, por eso es bien. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos muy bien. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. A ver, ahí no estás escribiendo nada. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Así, escribe el mismo. Acá. Escribe el país, pero escribe esto. Mi. No, A. Entonces escribe la A. No, no, no. Sí, pero no se está aquí. ¡Miaw! ¡Miaw! Así que le doy listo, amigos. Le dice arriba que no hizo. Bueno, Jerónimo, ya te mire. A ver, Salomé. Yo estoy que tú lo sabes. ¡Miaw! 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 ¿Sabe qué pasa, profe? Que él escribe Sinúsculas, mayúsculas ¿Las están mezclando? Pero No hace solamente Sí Entonces por eso ya vamos a empezar Solo con la Escribir en cursiva Sino que como ellos no amarraban todavía Palabras, entonces Apenas vamos a empezar eso De que van siempre amarraditas ¿Listo, chicos? Eso, miau Listo, vamos a hacerla solo en pegaditas Porque ese es el problema cuando hacemos Mayúsculas y minúsculas Listo Vamos con la siguiente ¿Preparados? Cristian Camilo, ¿preparado? ¿Quién será Este personaje aquí que tengo Señalado en un cuadrito? Familia No Amor ¿Quién será esta señora Que estoy mostrando Que tiene tres niños Dos niños ¿Sí, la niña? Familia ¿Mamá? No No, porque vamos a trabajar Es con la señora M Mamá 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 ¿A quién? Miren, me lean acá Mamá 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 La mamá Aquí tenemos la mamá Entonces vamos a formar La palabra mamá ¿Cómo se formará mamá? Mamá Ahora escriba mamá Sin salir Por la palabra mamá Con las sílabas Mamá Mamá En mamá Repetimos La sílaba Mamá ¿Listo? Ustedes formamos Unijos Mamá Mamá Todas van amarraditas Y vamos a hacer toda en cursiva Y en la última A lleva una rayita arriba para que diga mamá Esa rayita se llama tilde Y si no diría mamá Miren, aquí tengo mi palabra Mira, Cristian Cristian Tamilo Cristian Mírame La orilla de Salomé Ma Ma ¿Listo? Vamos a leer todos Fuerte Ma 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 Mi Mira Recuerden que en el renglón Gris O azul Del color que sea su cuadernito Por el caminito Por una carretera Dos veces la misma sílaba, mamá. Aquí, aquí. ¿Listo? Tomás, cierra la puerta. Sí. Un poquito acá. ¿Listo? ¿Liste, mamá? A ver. Muy fácil. ¿Gabría, listo? Mamá. Mamá. Listo. Muy bien. Podemos irla separando con una rayita rojita. Muy bien. Pero usted, mire, se va muy en rincón. Mamá. Mamá. Muy bien. Gastado. Siéntate bien. Verónimo y Cristian, ¿listo? Listo, majito, majita, majito. Bueno, hasta ahora estamos empezando, así que vamos. Eso. A ver, no alcanza a mirar muy bien. Es que no, o sea, no lo hace bien en el renglón. No, pero igual es precisamente por lo que hemos trabajado siempre en la tablita. Por eso yo les decía que ya vamos a empezar en el renglón. Así que, mamá. Bueno, muy bien. Pero por esta, con plumón, porque la próxima nos toca con lápiz de Jerónimo. Le tocan un solo en el renglón. Vamos a empezar eso, a manejar el renglón, ¿listo? Así que tranquilos y César. En esta la perdonamos. Listo. ¿Cómo se llamará este niño? ¿Cómo se llamará este niño? ¿Cómo se llamará este niño que va para la escuela con una mochila amarilla? No. No. Piensen, piensen en un nombre que empiece con la M. Me. Memo. 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 Muy bien, muy bien. Memo. Sí, señor. Entonces, formen la palabra Memo. Muy bien, Cristian Camilo. Memo. Muy bien, Salomé. Pénsame. Bueno, cuando son palabras de personas, la primera M va a mayúscula. Yo no tengo la mayúscula. Me. Por esta vez la vamos a hacer en minúscula. Me. No. A ver, formenla ustedes. Formenla primero con las fichas. Gabriel, ¿qué pasa? Primero, formenla con las fichas. Y me la muestran. Memo. Primero la formamos con las fichas y luego la escribimos. Memo. Muy bien, pero Gabriel, tú lo tienes que hacer, Gabriel. Porque estás como bravo. Está bravo. Sí, ¿por qué? ¿Qué se nota? No, sabe que no te puso bravo en un momento. Memo. Porque le borramos. Ah, es que toca corregir, Gabriel. No podemos hacer letras tan grandes. Cristian, ahora árbala con la cursiva. Con estas letras, Cristian. Con las letras pegadas. Eso, muy bien, Salomé. La vamos a escribir. Memo. Pero con la letra pegadita, Cristian. A ver, a escribir todos. A escribir. Memo. Mira. Al escribirla, la vamos a hacer con la M mayúscula. ¿Listo? Porque el nombre de las personas es con mayúscula. La mayúscula sí es casi que igual a la... Vamos a hacer casi igual a la... A la primera momento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta. Memo. Porque los nombres de las personas es con mayúscula. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer... Vamos con minúscula, pero la vamos a escribir así. Ahí les pongo en el tablerito. Si quieren, me pongo. Memo. ¿Listo? Vamos a hacer un renglón hacia arriba. Va hasta el segundo piso. El renglón tiene un primer piso, que es donde escribimos las vocales. El segundo piso, que van las mayúsculas. Y... ¿Dónde está Memo? No, no la entiende, Memo. Ah, allá arriba. Me falta un poquitito la... Ah, bueno. Vamos a intentar hacerla con M. Listo, Gabriel ya la hizo. Memo. Muy bien, Salomé. ¿Listo? Ahí ya empezamos entonces a corregirles el renglón. Así que tranquilos, si no lo hacen muy bien. ¿Listo? Y la última. La última. Esta niña. ¿Cómo se llamará esta niña? Esa niña empieza con la E. ¿Cómo le ponemos? Ema. Ema. Muy bien. Entonces vamos a escribir Ema. Lo mismo, lo que les decía. Los nombres empiezan con mayúsculas, pero hoy lo vamos a hacer con minúsculas porque no tenemos mayúsculas también. Entonces, con las fichas formen Ema. 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 La E mayúscula. ¿Por qué los nombres de las personas van con mayúsculas? E. Ma. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos que tengan es válida. E. E. Ma. La E. Solita y la ma. Ema. Cristian, une las palabras, las sílabas, las palabras solo con un tipo de letra, porque por eso es que escribe con, las va mezclando. Ema. Cuando forme la palabra con un solo tipo de letra. ¿Listo? Vamos a escribirla rápido. Pero vamos a hacer la E mayúscula, chicos. Hagamos la E mayúscula, que es como un tresco hacia el otro lado. E. 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 Aquí la tengo. E. Ma. Uy, me quedé un poquito de oxido. ¿Listo? Vamos a hacer E. Ma. La E también se sale del renglón. ¿Listo? Esta también se sale del renglón hacia arriba. Siempre hacia arriba. ¿Listo, chicos? Vamos a escribir a E. Listo. Muy bien, Cristian. Ahora en el cuaderno. ¡Súper! Vamos, Jerónimo. E. Ema. Estamos, Gabriel y tú. Ahora en el cuaderno. La ponemos en la cita y se ve en el cuaderno. E. Ma. ¿Listo? 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 E. Ma. ¿Listo? 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 Muy bien, Cristian? Pero está muy bien. Empezando está muy, muy bien. Muy bien, Gabriel. Nos faltó la de mayúscula, Gabriel. Muy bien, chicos. Iniciando está súper bien. ¿Listo? 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 Vamos a hacer la última. Jerónimo, déjame ver la tuya y Salomé. ¿Eh? Déjame ver la palabra, Emma. Ahora vamos a hacer la última. Es que no, el lápiz casi me metí dentro del computador y no miro. Bueno, la última. Esta señora, mamá. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué miren ustedes? Muy bien, Jerónimo. ¿La mamá qué? ¿A los hijos? ¿Los qué? ¿Qué nos demuestran cuando nos dan abrazos, besos, los olvidan? ¿Los qué? Amo. Amo, pero con ganas. ¿La mamá los qué? Chicos. Amo. Amo. Sus mamás los aman. Amo. Los aman. No. Entonces vamos a formar la palabra. A. 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 A ver, con las fichas primero. Amo. 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 Ah, mamá, entonces la forma con la ficha, eso, y teniendo la ficha la va copiando como hace Salomé. Salomé tiene la ficha y la va copiando. Sí, pero llena la mamá y la mamá con otro tipo. Bueno, perfecto. Ah, mamá, ¿listo? Muy bien, mira, yo también ya la hice. Ah, mamá. Eso, muy bien. Ahora en el cuaderno, la última ya. Es la... Esa tiene solo tres letras, es muy chiquita. Sí, pero bien. Ah, mamá. Las vocales van dentro del renglón grisecito, esas no se salen. Muy bien, Gabriel, muy bonito. Está súper bonito, Gabriel. Las vocales van en el renglón azulito, por esa carreterita están siempre las vocales, las vocales no se salen de ahí. ¿Ve? Dice lo que hizo. Ah, mamá. Tiene que hacer tres bonitas. ¿Qué? Mamá. Ya. Ya, qué lindo. Esa la... Así. 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 Uy, no, eso quedó muy feo, ¿verdad? Mira, eso es feo que lo hicieron. Vamos a repetir. Marlene, ¿listo? Sí, lo vemos. Esa la la... Ah, mamá, muy bien. Salome, ya. Salome, ya. ¿Listo, Cristian y Jerónimo? Sí, 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 sí. Sí, se quedó muy fea. Ah, listo. Bueno, muy bien, Salome. Pues alistamos el aplicativo. Muy bien. ¿Y por qué me ponen rojo, señorita? Ah, mamá. Muy bien. Listo, muy bien, Jerónimo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, pero en la próxima seguimos escribiendo en el mismo renglón. ¿Listo? Vamos a alistar nuestro aplicativo. ¿Listo? ¿Listo? Por eso las necesito. ¿No que se te secan los tumores? ¿Se pasa con los tumores? ¿Cuáles? Nuestros matadores. ¡Listo, muy bien, testón! Pura Cristian, tranquilo. ¿Ya hay listo? Bueno, vamos a alistar el aplicativo y los colores. Rápidamente, nos quedan seis minuticos. Vamos a mirar. Pura Cristian. Esta primera sílaba, ¿cómo suena? Suena. ¿Cómo suena en ti? No me suena. Vamos a buscar esta primera. ¿Cómo suena en ti? Me, me, mi, no. ¿Cuál es la primera? Ma. Ma. Cristian, ¿cómo suena la primera? Ahora, ¿qué dibujas empiezan con la ma? ¿Eso, señora? ¿Cuál es la primera? Con el primer renglón. ¿Quién y dice? ¿Qué? 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 Mesa. Señora que se llama. María. Mamá. ¿Cuál es la primera, mamá? Mariposa. ¿Mariposa y mamá? Vamos a ver solo con ma ¿Quién empieza con ma? Solo mira en el primer cuadrito ¿Quién empieza con ma? Mariposa Mamá, coloreamos mariposa Rápidamente coloreamos la mariposa Todos coloreamos la mariposa Rápido la mariposa Vamos a colorear en cada renglón o cada cajón Solo lo que se escribe Lo que inicia con la sílaba que está a la entradita Entonces, ma Mariposa con ma Solo lo que se escribe con ma No, solo con ma Descoloreamos la mariposa Vamos a verlo rápido Que cansemos Porque se corta Sí, se corta No alcanzamos ¿Listo la mariposa? Y van mirando ¿Quién más escribe con ma? ¿Qué otro dibujo escribo con ma? En ese mismo renglón ¿Quién me dice? Jerónimo, ¿qué se escribe con ma ahí? ¿Será que en mesa se escribe con ma? No Y la última ¿Qué es una muñeca? Mamá Es colorela mamá ¿Cuál es la mamá? Colorela mamá Mamá ¿Cuál es la mamá? ¿Cuál es la mamá? ¿Cuál es la mamá? Tengo un cuadrito Listo, rápido Coloremos la mamá La mariposa No, la mariposa. No, porque este no es, es con ma. Solo hay primer renglón, Geronimo. Mariposa, mamá, y ma. Y me va. Y me va. Ahora, me va. Ahorita vamos con me. Vamos con me. Mariposa, torrillo y mamá. Y por eso me gusta mucho el zorrillo. Pero el zorrillo no se escribe con ma. Sí, a ti te gusta, pero no es con ma. Ahora, me. ¿Qué se escribe con me? ¿Qué escriben ustedes? ¿Qué escribo con me en el segundo renglón? ¿Qué escribo con me? ¿Como se escribe con me? ¿Cómo se llama esto? Sí. Pero mamá, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No, bueno, le decimos cachetes, pero tiene otro nombre. ¿Cuál? Mejillas. Mejillas. ¿Y qué otro? Mejillas y ¿quién más? Mejillas y medusas. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama, chicos? Mejillas. Mejillas. Entonces, coloreamos las mejillas y la medusa. Rápido. O los cachetes. Mejillas y medusas. ¿Será que maíz se escribe con me? No. 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 ¿Maíz se escribe con me? No, ¿cierto? Sí. Mejillas. Solo coloreamos lo que se escribe con la sílaba con la que inicia. ¿Listo? Con la que está ahí en la entra. Medusa. Mejilla. Guante. Las que no se escriben con esa sílaba, no se colorean. Bueno. Si no alcanzamos a terminar, entonces terminen ustedes la actividad. ¿Listo? Con mi. ¿Qué escribo con mi? Microondas. Microondas y mitón. O ese guante de bebé lo llaman mitón. Entonces, coloreamos. Mitón y microondas. ¿Será que mono escribo con mi? Eso se llama mitón. El mono lo escribo con mi. No, no. La masa, ¿la escribo con mi? No, no, no. Solo mitón y microondas. Por mo. Morral o mochila. Y momia. ¿Muñeca se escribe con mo? No, no, no. ¿Y la maraca? No. La última. Se me acabó el tiempo. Mu. Mu. Muela y. Y. Y músico. Muela y. Músico. Entonces, un poquito les ayudan a que ellos revisen con qué se escribe, qué dibujo se escribe con cada sílaba. No colorean ni marcar la hoja. ¿Listo? Porque se me acabó el tiempo. Y nos vemos mañana, chicos. Entonces, terminan. Repasamos las palabritas que estábamos describiendo. Si las pueden volver a escribir, sería su. ¿Listo, chicos? Chao. Nos vemos mañana. Feliz pasos. Feliz. Feliz. Feliz.